También le contamos que la economía ecuatoriana mejora. El Servicio de Rentas Internas difundió un boletín en el que se refleja el crecimiento en los primeros cinco meses de 2017. El incremento de la recaudación tributaria es un 10% en relación al mismo periodo de 2016. Esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. La cifra da cuenta de una variación positiva en el crecimiento significativo en la actividad económica del país.